¡Bueno, tía! Lidia se ha ido a desayunar con su papá Y yo he puesto una lavadora Y... ¡Uy! Están pasando gatos por aquí Corriendo Y esta tarde Igual nos vamos a algún sitio Ya lo veréis Bueno, voy a asignar Voy a asignar un vasito de leche Y unas magdalenas que quedan aún En las que hizo Lidia la semana pasada ¡Buenos días, preciosos! Mira el mío Mira el mío donde está Haciendo las tareas de la casa Porque él es el amo de la casa ¿Tú amas la casa? ¿Cachis? ¿Amas la casa? Mira su ropita ahí ordenadita ¿Me amas a mí? ¡Vale! A doblar, precioso Y ahora para que me diga ¿A que lo doblas tú? ¿Eh? ¿A que lo doblas tú? ¿Eh? 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 Bueno, precioso Mientras está Ya ha terminado de doblar la ropita Y está jugando al Call of Duty ese O como se pronuncia Yo lo digo siempre en castellano ¿Cómo lo pone? Yo voy a editar el vlog de El que habéis visto anteriormente Que es mucho Y son las 12 y 20 Y al... Dentro de una hora y media Tenemos que estar en casa de sus padres Que resulta que... Hoy es el día de la Virgen Lo que visteis ayer Pero hoy es el día De la patrona de Elche De la Asunción Te lo digo en castellano En la Asunción Y está todo cerrado Todo cerrado Y me he ido a desayunar con mi padre Y digo Hoy aprovecho Que no estoy con el señorito Que no se ha querido venir Y... Y me voy a comprarle una cosa Que le quiero comprar Por Reyes Que ya ves tú Que dijimos De no regalarnos nada Pero... Que tampoco es tan caro Que cuesta nada Pero lo que sí que cuesta Es que me estaba Costando encontrarlo Porque es algo Que salió hace mucho tiempo Digo Hoy aprovecho Y me acerco a algún lado A buscarlo Pero está todo cerrado Bueno, la lluvia está abierta Joder Esta batería también parpadea Esta muere pronto Voy a editar Que esta batería muere ya La otra está ahí cargándose Terminé De editar Tarariro Dan Una hora y algo A la una y veinte Que son ya Miradla Miradla ¿Vosotros creéis Que se tapó Para que no la vean? No Es porque estoy más calentita Y estaba viendo vídeos Sí Y tengo sueño Y te hemos pillado Me vas con la bandita Siempre coges la cámara ¿O mueres? Siempre me dices Que la cojo Pues yo la cojo Pues tú Cójela cuando quieras Claro Pero yo no le he dicho Ahora que la coja Venga vamos A comer casi mis papás Mi precioso Está entretenido Dibujando sus cositas Y con mi retulador Y con mi lápiz De Australia Y yo os dejo Con el señorito Porque me voy A ver si encuentro Algo Para el señorito Mira estoy estrenándolos ¿Qué? Baratusi 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 ¿Sos los decíais ahora? Pues sí Pues sí Aquí tenéis dos patinadores profesionales Profesionales Uy que bien he patinado La gente nos aplaudía Cuando pasamos por su lado Pasamos bailando Ha sido increíble Ha sido un espectáculo Espectáculo La gente otra Que no Que nos tenemos que ir Otra a otra Y vamos a otra vuelta ¿Así no? Es mentira Es mentira Es que yo muy Es muy ¿Cómo se llama? ¿Negativa? No Que le da vergüenza admitir Que lo ha hecho muy bien Y que todo el mundo No se aplaudía Y todo eso Que se hacía la ola Y todo eso Muy bueno Nos vamos a tirar Por el tomo Ahora lo enseñaré Cuando viene me enseñe La pulsadita La pulsadita La pulsadita La pulsadita Y tenemos aquí esto Es la primera vez que voy a tirar En una cosa así Me da mucho miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Deja tú llevar a la nieve? ¿Deja tú llevar a la nieve? ¿Deja tú? ¿Deja tú llevar a la nieve? Bueno, ¿qué tal es la sensación? Muy bien, muy bien Guay, me quería mirar pa'lante Pero bueno, no me ha dejado el chico ¿Por qué no? ¿Por qué no te ha dejado? Porque dice, no, gírate, gírate Y me ha dejado de espaldas, pero bueno ¿Qué perro? ¿Y los hayas ahí? Bueno, ¿vamos? Pocholates Pero no, esta vez lo hemos sacado Para la visita Ya por fin he cogido la cámara Porque es la primera vez que salíamos con ellos Y pues me da vergüenza Bueno, yo El sonido de siempre tan bonito ¡Ay! Por fin se ha subido el vídeo Pues resulta que este vídeo ha tardado O sea, de duración casi 30 minutos Y claro, he grabado con la cámara grande La Canon esa grande Y quería grabarlo en 1080 y eso O sea, editarlo O sea, guardarlo lo quería en 1080 Pero me ponía Había pasado casi una hora Y me ponía 8 horas y pico O sea, 10 horas en total Y he dicho, no Digo, tanto no Digo, voy a ponerlo entonces A 720 creo que es Y también ha tardado muchísimo Así que ahora A la una y media Por fin se ha publicado el vídeo Y nada, eso Como habéis visto Nos hemos ido a Alicante Que ya habíamos planeado ¿Eso es tu móvil? Yo me llamo Ralf ¿Es tu móvil? Ah A ver si se han dejado algún móvil Será que esto ha cerrado un día ¿En serio? ¿Por qué suban? Que son públicos Un vídeo de una tarde Una mesa Bueno y eso Hemos pasado la tarde y la noche en Alicante Hemos cenado allí La verdad que Ha sido difícil encontrar un sitio para cenar Y al final no era muy sano Que digamos Yo buscaba O un sándwich O una ensalada Pero Eso sería ir al VIP Ellos no querían ir al VIP O sea no querían cenar del VIP Así que no íbamos a ir Para que ellos nos miraran Así que La otra opción era Ir al burger Nosotros dos Y cogernos una ensalada Pero ya que cogemos una ensalada Que fuera con pollo ¿Qué pollo? Pues Frito Así que digo Pues para el frito Pues he pensado que como su prima quería una pizza Pues digo Pues prefiero comerme un trozo pan con algo ahí Y ya está Que una ensalada Pero Al final eso Porque digo Si me cojo una hamburguesa o lo que sea Me voy a sentir muy mal Y no me apetecía cogerme algo para sentirme mal Nos ha costado mucho Pero al final hemos ido a un sitio Que hace pizzas y eso De estas cuadraditas Hemos ido con su prima Que supongo que sabréis quién es Que tiene un canado Y hace poco subieron un video juntitos los dos Poniendo el árbol Luego en la parte última Yo tengo que taparle los ojitos al precioso Porque es como su hermana Y no es plan de que vea a esta hermana Morreándose con su novio Así que yo le tapo los ojos al precioso Que no vea nada ¿Eh mi precioso? ¿Por qué te ríes? Porque me quedas en cosquilla Pero si no te he hecho nada Pero lo intentas Bueno y eso Y hemos hecho el intento de patinar Y luego Pero si hemos patinado Si lo han visto ¿Por qué lo bien que he patinado? Yo es que tengo un problema La parte izquierda de mi cuerpo Yo creo que ya lo he dicho muchas veces No la uso Bueno ahora estoy moviendo la mano Pero no la uso No sé utilizarla Es como que Y también Según el médico Si esto también lo he contado Tengo una cadera más alta que la otra Así que apoyo más Mi cuerpo en la parte derecha Que en la izquierda No Al revés Pongo más el cuerpo a la izquierda Que a la derecha Así que patinar Sobre hielo Yo no puedo Levantar el pie izquierdo Porque me desequilibro Y es que ha pasado El señorito ya Me ha montado un par de vueltas Cogiditos Que no nos soltábamos De la barandilla Pero luego ya se ha animado A salir de la barandilla Y me ha cogido la mano Así que más o menos Nos equilibramos entre los dos Que ha sido mejor Y cuando me decía su prima Venga Mueve el otro pie Porque le he dicho mi problema Y era moverlo Y Que me iba a caer Así que no No sé No Tengo ese problema Y el médico me dijo Eso tendría que haber Modificado antes de los 18 años Y antes de los 18 años Me decían que estaba todo perfecto Eso Y nada Han venido aquí a casita luego Ah por cierto Nos hemos tirado por el tobogán aquel Que estoy hecha una viejuna Madre mía Cuando nos tiramos Que guay A mi me daba mucho miedo Porque nunca me había tirado por un tobogán Así Pero una oportunidad Porque quien sabe Cuando me voy a poner en una cosa así Porque seguro que cuando sea mayor Diré Uy no Que soy muy mayor Para eso Así que Cuando he ido a levantarme Porque te tienes que levantar Porque se van a tirar los otros Me he ido a levantar así rápido La parte del tríceps De ese músculo Que debería estar ahí Ha empezado a dolerme Porque me he impulsado los brazos Para levantarme Y me ha hecho un daño Que no se me ha pasado Hasta que me he tirado la segunda vez Porque luego la segunda vez Me ha dado un dolor aquí En la costilla Que no veas Porque me he levantado así Un poco raro también Rápido Y a la tercera ya Iba de espaldas Y ya ni me acuerdo Entre que me dolía todo Porque estaba hecha una vieja De subirme ahí Que me dolía todo Y luego pues hemos venido aquí A que vienen los gatitos Han dicho que están muy gordos Y he dicho Ah como los dueños Que hemos engordado todos Aquí en casa Riendonos un rato Dándoles chocolatines En fin Como queremos que se gasten Pues les hemos ofrecido Bueno les he ofrecido Ferreros Hemos sacado los ferreros Y luego digo Anda si está lo de Australia Así que he cogido los tuppers Donde está lo de Australia Y empezaba Ay queréis probarlos Queréis probarlos Y el señorito como Precioso Mira mira Esto es así Este chocolate Lleva lo otro Ay os gusta esto Pues toma esto Llévatelo Y en plan Que queríamos sacarnos No porque no nos gusten Sino porque tenemos que evitar Comer esas cosas Así que Estábamos dándole de probar De todo También le hemos ofrecido Polvorones Pero dicen que no Que ya no Que no le damos de comer O que Se subió el vídeo Que guay Tengo otro secreto Que contaros Estoy embarazada Que no Tengo el pelo Que Tengo que plancharme el pelo Cuatro veces al día Y mira Bueno Veníamos a contaros algo Y es que Nos vamos a dormir Así que nada Que muchas gracias por vernos Por seguir día a día Por suscribiros Y por todos los comentarios Pero esos que guays Tengo que contestarlos Y nos vemos mañana En el siguiente vlogmas Hasta mañana Vlogmas Todavía es navidad en España ¿Fuera de España Es navidad todavía? Ahora Está en 31 En todos los lados ¿Sí? Bueno Nos vemos mañana Buena nit ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.